Música Son las 8 de la mañana, 3 minutos, estamos aquí en Gente con Voz, en vivo y en directo a través de CNC Televore Producciones, usted nos puede seguir a través de nuestra página en Facebook, CNC Channel Plus Tuluá, y ustedes pueden acompañarnos con sus comentarios si quieren alguna pregunta especial para nuestros invitados. Y estamos ahora con Luis Eduardo Ayala, estábamos hablando de la importancia que en nuestra cultura política tulueña hayan personas de base, hayan personas que decidan, personas que quieran un cambio desde la base, desde el pueblo, por decirlo de alguna forma más clara, y precisamente hemos invitado a Luis Eduardo Ayala, quien es precandidato al Consejo, una persona de la base. Bienvenido a Gente con Voz, esta es su voz. Muchas gracias Ugey, muy agradable, muy contento de estar aquí en estudio compartiendo con usted y todos los televidentes que a esta hora nos observan. Bueno, hablábamos con el doctor Juan Pablo sobre el tema de la importancia que es estar cerca de la base, cerca del pueblo. Usted, precisamente, háblenos un poco de quién es Luis Eduardo Ayala, de dónde viene y cuál ha sido como esa labor suya social a nivel de la comunidad. A ver, mi nombre es Luis Eduardo Ayala, en estos momentos soy el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria, hasta hace poco fui presidente de la Asociación de Juntas del Municipio, soy tecnólogo en gobierno local, nacido y criado en el barrio Victoria. Desde mi presidencia de la Junta de Acción Comunal, pues les hemos aportado a la comunidad. Yo me he enfocado, mi trabajo comunal y social, en el tema del emprendimiento, en el tema de las capacitaciones, apoyar el tema del deporte. Fui uno de los que gestioné la apertura del espacio en el gimnasio del Pacífico. Ah, del área deportiva. Sí, la unidad deportiva. Muy bonita, además. Eso fue un éxito total. Sí, sí, hay que decirlo, es un gran acierto. Exacto, es un gran acierto, es muy placentero, muy satisfactorio para uno mirar la cantidad de personas que asisten allá. Por la noche, uno ve muchas familias. Exacto, más que todos los fines de semana, era un espacio que nosotros veníamos reclamando. Tú que viviste en el barrio Victoria. Claro. Haces parte de allá, hay una familia muy reconocida allá en el barrio Victoria. Claro. Te diste cuenta de que nosotros nos quedamos sin espacios de recreación y deporte. Y sobre todo porque esa parte donde era el gimnasio del Pacífico era un muro, era una malla, era un lote allí. Exacto, que ni lo utilizaba la comunidad educativa. Ni lo utilizaba la comunidad en general. Porque lo utilizaban únicamente los consumidores de alucinógenos y que nos estaba volviendo, era un problema social. Ok. Gracias a Dios logramos, ya hay ese espacio, hay unas fallas allí, se está deteriorando mucho porque pues no es posible que un escenario deportivo que fue la pista de patinaje, que tanto dinero le costó, nos costó a nosotros los turbeños este deteriorante. Pero yo le pregunto una cosa, don Luis Eduardo, ¿eso no tiene que ver de pronto precisamente con la falta de encerramiento? Sabemos que la idea es que sea al aire libre, público, pero lamentablemente la gente, la tendencia es no cuidar lo público. Es como nada nos cuesta, volvámonos fiesta. ¿Sí? Esa es como la frase popular que tristemente se aplica a eso. ¿O cuál sería como la situación allí? A ver, sí, de pronto puede ser, ¿sí? De pronto puede ser. ¿Por qué? Porque se está deteriorando. Porque resulta que la pista de patinaje tiene alrededor unos canales de desagüe para aguas lluvias. Y lamentablemente se están robando esas tapas, debe ser los habitantes de calle, ¿no? Ah, sí, claro. Y le sacan el hierro. Y le sacan el hierro, cuatro o cinco pedacitos de varilla, pero no dimensionan el daño que se está haciendo. Bueno, hemos venido contribuyendo a la salud en el tema de la prevención. Que yo te digo una cosa, televidentes y sujeí, que donde el Estado le apostara a la prevención y salud, sería mucho el dinero y todo lo que nos evitaríamos con este problema de las EPS. Claro, porque si la gente está saludable, pero no tiene que acceder a tratamientos, ni a cosas médicas. Normal. Normal, normal. Así es. De una persona. Nosotros le contribuimos allí con una actividad que hacemos muy bonita, que es la rumbaterapia. Ah, sí, señor. Sí, ya llevamos cinco años con esa actividad. Nosotros fuimos pioneros, suje y televidentes, nosotros fuimos pioneros de esa actividad, que ya se está incrementando mucho en la ciudad. Ya hay muchos presidentes de junta que ya piden esta actividad, porque esa actividad cumple con dos, a ver, son dos factores que cumple uno allí. A ver, la gente se entretiene. Claro. La gente se une en comunidad, se integra en comunidad y a la vez está haciendo actividad física recreándose. Y el cambio de ambiente, como se dice. Exacto, sí. Hay personas que esperan con mucha ansiedad jueves, los martes y los jueves, porque salen estresadas de su trabajo, la ama de casa todo el día haciendo su oficio en el hogar. Entonces, es un sitio de encuentro muy chévere. Muy desierto. Exacto. ¿Qué se tiene que mejorar? Sí. Se tiene que mejorar, porque pues, suje y hay citas que van y piden los usuarios a 12, 15 días. Así es. Entonces, pues, yo creo que cuando uno va a visitar el médico, porque pues se siente mal. Y, bueno, son cosas que hay que ir... Entonces, está pendiente de su comunidad en todos los aspectos. Exacto, en todos los aspectos. Algo que me motiva, algo que me motiva mucho es que cualquier cosa que pase en el barrio, la gente mismo me llama así. El papá de la gente. Exacto, sí. Gracias a Dios. Y a mí me gusta. A mí me gusta que a mí la gente me busque, que la gente me utilice. Don Luis, este barrio Victoria tradicional, uno de los barrios más grandes, más bonitos y más populares de Tuluá, eso es como una pequeña ciudad. Realmente usted tiene de todo. Se encuentra de todo allí cerquita. Exacto. La zona de la salud. Todo está cerca del barrio Victoria. Tenemos los supermercados, las grandes superficies allá. Si fuera una capital, Tuluá sería como una ciudadela. Exacto. Algo así. Ciudadela barrio Victoria o Ciudadela Victoria, por decirlo así. Exacto, sí. Tenemos tres instituciones educativas, tenemos todos los servicios públicos, las calles pavimentadas. O sea, que usted es un pequeño alcalde. Exacto. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Y con ese ejercicio también ha ejercido la parte pública. Exacto, exacto. Siendo muy respetuoso, muy respetuoso de mi trabajo comunal con el trabajo político. Sí, yo soy muy cuidadoso de eso. Ya. Entonces, Sugei, yo creo que en la parte de emprendimiento, nosotros hemos apoyado el emprendimiento. ¿Cómo? Nosotros allí tenemos unos espacios, en el SENA se llaman ambientes, se llaman ambientes educativos. Y nosotros allí permanentemente estamos llevando capacitación con el SENA. Claro. En estos días conversaba yo con un directivo del SENA y me decía, uno de los barrios que más beneficio le ha sacado el SENA ha sido el barrio Victoria. Claro. Y gracias a Dios hemos sido referentes también a nivel del municipio. Y hay muchos barrios que ya están pidiendo capacitaciones para la comunidad. Pero, ¿qué tiene la gente del barrio Victoria que no tengan otros barrios? Por todo eso que usted nos está contando, porque no solamente es el líder, sino que la gente también responde. ¿Qué tiene la gente? Hay mucha calidad humana. Hay mucha calidad humana. No dejan de haber sus inconvenientes como en todo donde hay una comunidad. ¿O será perdón porque tienen de todo tan cerquita que por eso se motivan? Exacto. Sí, hay mucho respaldo a la Junta de Acción Comunal. Eso es muy importante, que la comunidad crea en su junta. Lo otro, la mayoría, la mayoría de personas somos propietarios, que eso también es otra ventaja. Y que hay mucha comunidad que hace muchos años viviendo en el barrio Victoria, de toda la vida. Entonces eso, mejor dicho, es el mejor vividero de Tuluá, yo lo digo con mucho orgullo. Claro que sí. Y hay mucha gente que le gusta vivir en el barrio Victoria. Mira, hay un aspecto allí, una casa la están desocupando y la gente ahí mismo está preguntando. De un alquilar. Y es difícil uno conseguir una casa por el barrio Victoria. Es difícil. Es complicado, que yo nunca he podido. Siempre es complicado. Es muy difícil lo que usted dice. Conseguir una casa en el barrio Victoria es supremamente una lotería. Exacto. Además porque la gente quiere estar allá porque está cerca de todo. ¿Cómo se le contagió a usted ese deseo de servir, don Luis Eduardo? Mira, resulta de que hubo un periodo en la Junta Comunal que no funcionó la presidencia. Exacto. Entonces te estoy hablando de 10 años atrás. El barrio Victoria, su Junta Comunal se quedó quieta. Una noche me vio por pensar. Yo le digo, bueno, el barrio Victoria siendo el barrio más tradicional, más popular, más grande de Tuluá y su Junta Comunal no funciona. No, pie con buena. Exacto. Entonces, ¿qué dice yo? Tomé la iniciativa y convoqué unos líderes del barrio Victoria y conformamos un comité que se llamaba Comité de Prodesarrollo Barrio Victoria y empecé a trabajar. ¿Con gente de ahí mismo? Empecé con la gente de ahí mismo, comerciantes, líderes y empezamos a generar una credibilidad y una confianza en la comunidad. ¿Resultados? Resultados, exacto. Mira, hay muchas personas que tenemos potencialidades y no las conocemos. Porque de pronto no les dan la oportunidad de mostrarlas. Exacto. Allí se me dio un espacio, gracias a Dios, y empecé a fortalecerme en el trabajo comunitario. Se hizo también el trabajo que cuando hubo elección yo gané sobrado, como se dice, porque yo ya tenía un reconocimiento y un trabajo hecho con anterioridad. Ya había mostrado. Exacto, ya había mostrado gestión. Gestión. Porque es que, mira, allá hay algo que también nos gusta el término, que dice que nosotros somos mandaderos de la comunidad. No, yo quiero que cambiemos ese tema. Nosotros somos gestores de la comunidad. Gestores, claro. Nosotros hacemos el favor en la comunidad. Yo le quería preguntar una cosa. Este tema, por ser el Barrio Victoria tan importante, usted lo está diciendo, tan tradicional, tan lleno de cosas buenas para la ciudad, le genera a usted un atractivo político. Hay que decirlo. Lo han buscado mucho los políticos para que, bueno, para que usted tenga una tendencia. Ya sabemos que usted está con un candidato, pero digamos que siempre lo han buscado, le han dicho, el sedardo, te necesito, etcétera, etcétera. Sí, claro. Siempre que hay estos procesos, ellos saben de la importancia que tiene el Barrio Victoria, ¿sí? Por su población, primero que todo. Y que uno ejerce un liderazgo y que, pues, uno puede incidir de cierta manera con la comunidad. Porque, pues, la comunidad lo sigue a uno, tiene en cuenta... Y si usted gestiona, obviamente. Exacto, sí, sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Uno siempre, para estas épocas, se vuelve como importante para la clase política. Sí, bastante. Y sobre todo con la población que usted maneja. Sí, señora. ¿Por qué aspirar al consejo, Luis Eduardo Ayala? A ver, mira, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Fuera de todas las funciones que me da la ley 136, que ejercer el control político y todas las funciones que nos corresponden. Sí, fuera del marco legal de lo que es un concejal. Es el servicio. Es que es algo muy similar. Yo veo mucha similitud entre un consejo y un concejal, entre un comunal y un concejal, con la diferencia que uno tiene una investidura, que lo cual le permite, es un espacio donde uno puede hacer mejor gestión. Eso es lo que es un concejal, ¿sí? Que la gente tenga un amigo allí, que la gente tenga quien lo escuche, que la gente tenga quien lo oriente. Así es. Uno no es para decirle a la comunidad, yo me comprometo para conseguirte un empleo. No. Por eso es que de pronto la política está como tan desacreditada. Sí, eso ya es el término famoso que no nos gusta, que es la politiquería. La politiquería, sí. Yo con nadie personalmente me comprometo. Yo me comprometo con una comunidad. Ok. Sí. Si a mí me van y me dicen, no, que en tal parte hay un inconveniente con una vía, que el transporte está deficiente, que la seguridad está deficiente, ahí es donde entraría uno a hacer una buena labor como concejal. Pero, paremos un momentico de lo que usted quiere hacer como concejal. Yo le pregunto algo. ¿Cómo un líder comunal evita que los partidos lo compren? Porque un líder comunal, se lo acaba de decir, se vuelve muy importante, muy atractivo, pero ¿cómo evitar que un partido, que un político, lo compre? O, digamos, un líder comunal está el mejor postor, o ¿cómo es un líder comunal? Yo te voy a responder con algo que me ha pasado a mí. Por decir algo, lo que hablamos anteriormente, uno se vuelve muy apetecido por la clase política, ¿sí? Y a mí me pasó eso. Yo tuve tres propuestas. De plata, me imagino. No de plata, no, no. Debo decir no de plata, de puestos. De puestos. Mira, aquí tienes este contrato, este puesto, y lo digo con toda seguridad, con toda seguridad. No quise recibir absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tenía que tener mi conciencia tranquila y ningún compromiso a la hora de yo tomar una decisión de respaldar a un candidato a la alcaldía. Excelente. Que no estuviera amarrado, como uno se dice. Y lo digo con absoluta seguridad y que como hay un Dios que está en el cielo. Claro. Yo tomé esa decisión y no me quise comprometer con nadie. Bueno, usted quiere llegar al Consejo. Todos dicen que van a llegar al Consejo para cambiar la ciudad, para transformar la ciudad. Pero propuestas concretas de Luis Eduardo Ayala. A ver, yo como comunal, y vivimos en esta, lo tengo que decir, ¿sí? En esta administración, fue, no tuvo buen manejo con nosotros los comunales, no se comportó bien la administración. ¿Por qué? Porque somos a voluntad del alcalde, ¿sí? La Junta de Decisión Comunal, no han dicho lo que llamamos nosotros voluntad política. Y siempre hemos sido, siempre hemos sido, por muchas administraciones maltratadas por la clase política. ¿Y por qué, don Luis Eduardo? Pues, ¿por qué te digo? Porque venimos a ser importantes solamente cuando empiezan las campañas electorales. O porque no estuviste conmigo, no te voy a ayudar a tu comunidad. Todas esas cosas se ven, ¿sí? Y porque hay alcaldes que no son comprometidos, no son comunales. No son comunales. Esa es la definición. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ser ponente del proyecto de acuerdo, de la construcción e implementación de la política pública comunal. Sí, eso evita de que nosotros seamos manoseados por las administraciones. Porque la política pública nos permite tener un presupuesto para la acción comunal y que sea manejado por la acción comunal. De hecho, las juntas comunales manejan un presupuesto y poco lo saben y poco lo ejecutan. O sea, tienen derecho a acceder al Estado por unos recursos. Exacto. ¿Por qué? Porque también lo de la política pública permite que nosotros nos capacitemos. Y esa es una deficiencia. Y reciban recursos también. Y realizamos recursos. De pronto no recibimos recursos si no presentamos proyectos. Y es una falencia de la acción comunal. Es esa. No estamos capacitados. Se pierden muchos recursos porque no presentamos proyectos. O si los presentamos, no los sabemos presentar. Entonces, yo sí quiero, pues, fortalecer ese tema porque vivo esa situación como comunal. Don Luis Eduardo, disculpe, lo interrumpa. Usted también hace parte de esos, digamos, ciudadanos que quieren llegar al Consejo a renovar lo que hay. Hay una cantidad de personas que llevan mucho tiempo allí arraigados. Y, pues, lo que se está buscando también es como darle un nuevo aire. Exacto. Sí, que haya una renovación. Que llevemos gente con ideas diferentes. ¿Ideas diferentes? Con ideas nuevas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que, supongamos, nuestro candidato. Yo estoy con el doctor John Jairo Gómez Aguirre. Estoy convencido que va a ser nuestro próximo alcalde. Que es lo que nosotros tenemos que llegar al Consejo. Es apoyar todas esas iniciativas que él tiene en su programa de gobierno. Las cosas que se han hecho bien, hay que darles continuidad. Y mejorar lo que se ha hecho mal. Claro. Eso es uno de los compromisos míos que, queriendo, con la ayuda de Dios primero que todo, y con la comunidad, de llegar al Consejo para hacer toda esa gestión que yo he venido desarrollando allá en mi comunidad y a proyectarla a nivel del municipio. Mira, yo te quiero comentar una experiencia que me pasó en mi comunidad. Hace más o menos dos años, la administración municipal sacó una norma, le mandó un oficio que tenía que derribar todas las grajas que estuvieran en la parte de abuela, las viviendas. Lastimosamente, y eso es lo que no se puede permitir, ninguno de los concejales se manifestó en una situación que iba en contravía de la comunidad. Y ahí es donde uno se pregunta, si los concejales son los representantes de la comunidad, ¿dónde están? Exacto. Entonces, yo sí le hice esa pregunta a un presidente del Consejo. Yo soy tecnólogo en gobierno local y en una de las prácticas nos tocó con el presidente del Consejo y yo le hice esa pregunta. ¿Ustedes por qué que muchas veces la administración saca unas medidas que van en contravía de la comunidad, en contravía? Ustedes no se pronuncian. ¿Por qué? Entonces, él sí, muy sinceramente me contestó. Lo que pasa es que nosotros tenemos personas en la administración, empleados en la administración y como se dice en la Grupo Popular, no podemos patear la luchera. Tremendo. Entonces, ahí donde uno se pregunta, Luis Eduardo, ¿qué tanto los comunales tienen independencia también cuando manejan una junta comunal? Porque digamos que la política permea todo y también a las juntas comunales. Exacto, sí, sí. ¿Qué tanta independencia ha tenido? Usted, por ejemplo, ¿qué tanta independencia ha tenido? No, ¿qué hice yo? Inmediatamente organicé la gente, organicé la comunidad, los hice a una reunión a todos los que estaban afectados por ser barrios tan antiguos. Victoria y Fátima era uno de los más perjudicados con esa medida. Los organicé, los me asesoré, me asesoré de los instructores que en ese momentico tenía de escena y llamamos al doctor John Jairo porque es una deuda de gratitud que tenemos nosotros los ciudadanos del barrio Victoria con John Jairo Gómez Aguirre, fue el que nos asesoró en la parte jurídica para poder que esto se derogara. presentamos dos acciones de tutela, las dos acciones de tutela salieron a favor de la comunidad entonces tuvieron que parar esa medida. Entonces, eso es lo que tiene que llegar uno al consejo es a servirle, a prestarle un servicio a la comunidad de este tipo. Luis Eduardo, ¿cuántas personas, usted tiene de pronto una estadística de cuántas personas en su comunidad votan? ¿Votan? O sea, sí, es una gran población, pero toda esa población vota y lo otro es ¿hay un alto nivel de ascensionismo o realmente la gente participa de la contienda electoral en el barrio Victoria? En el barrio Victoria es como generalizado, como todo Tuluá, hay mucha ascensión. ¿Gana la ascensión? Gana la ascensión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras campañas, motivar a la gente motivar a la gente para que cumplan con ese mandato constitucional. Y precisamente el tema del ascensionismo y de que la gente no sabe a estas alturas por quién va a votar según una encuesta, ya nos lo comentaba el politólogo hace un rato, es lo que hace que uno se pregunte qué están haciendo esos precandidatos y candidatos para educar a la gente, para hacer lo que se llama la pedagogía electoral porque es que no solamente decirle vaya a vote por X, sino decirle por qué va a votar, por qué programas y por qué proyectos. Exacto, que lo que tiene que uno hacer es cautivar a esa población. Pero, ¿qué piensa hacer usted específicamente para eso? Mira, yo en este momento le digo a mi comunidad, yo no voy a decir voy a hacer, yo digo yo he hecho. Y por esto es que yo quiero que ustedes me apoyen. Por todo lo que he obtenido en mi comunidad, por eso es que yo salgo y le digo a la comunidad, mire, yo he hecho esto y por eso busco el apoyo de ustedes porque yo tengo con qué mirar a la cara a la gente y decirle, no regáleme su voto, apóyeme. Son sus hechos los que lo respaldan. Los que me respaldan, sí, los logros que he obtenido. Y yo me siento muy satisfecho cuando yo llego a una casa porque a uno le toca empezar a hacer los caseros. Sí, claro. A recordarle a la gente. Ese tema de los caseros es muy importante, ¿cómo le ha ido? Fundamental, excelente. ¿A gente qué le dice, qué le pregunta? Mire, para mí me es satisfactorio cuando yo me siento en la sala de una casa con la familia y me manifiesta. Te vamos a apoyar porque te lo mereces. Qué bien. Porque te lo has ganado. Qué bueno. Y eso es lo que tiene que hacer uno. Uno tiene que ganarse el amor, la voluntad de la gente con su servicio. Eso es lo que yo he venido buscando y haciendo ganarme, la voluntad, el amor y el cariño de la gente. Eso hablábamos con el politólogo, precisamente, que la gente se tiene que enamorar del candidato, no del partido ni lo que representa, sino realmente lo que puede dar y lo que ha hecho. O de la cara bonita. O de la cara bonita. De su cara bonita. No, 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 no. Es de qué has hecho. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Para dónde vas? Y mostrar resultados. Que yo, gracias a Dios, eso sí tengo. Porque, mira, con mi trabajo, no solamente se ha beneficiado gente del barrio Victoria, se ha beneficiado gente de todo el municipio. Allí al barrio Victoria llega gente a capacitarse y me pregunta, bueno, ¿y por qué en mi barrio no se da esto? Porque aquí en el barrio Victoria sí. Pues yo le digo sin entrar, pues, mucha polémica con mis colegas de presidentes de Junta... A su presidente le falta gestión. Porque todo está dado. Mira, tú haces una solicitud al Sena, consigue 25 aprendices para cualquier tema. Para cualquier tema. Consígues el ambiente y el Sena te manda el instructor. Con la actividad de la rumbaterapia También es mucha gente que va a ese sector Yo te invito para que vayas en miles Martes y jueves en la unidad deportiva Sí, sí, nosotros hemos ido Hemos hecho notas para hacer esa noticia Claro, sí, hemos acompañado Allá va gente de todo el municipio de Tijuana Don Luis Odardo, pero ¿Cuál es como, digamos, el mensaje para la gente? Para que la gente entienda Lo que el comunal está haciendo Y entienda lo que usted como precandidato Quiere hacer Exacto, es que valoren Lo que uno hace ¿Por qué? Porque es que resulta que Hay muchos candidatos Al consejo que empiezan a salir Ahora, el último año A trabajar, a hacer lo que nunca han hecho O en esos últimos días salieron apenas A hacer lo que nunca han hecho Entonces yo le digo a la comunidad Por favor, sean Observe Enfóquese En a quién van a respaldar ¿Por qué lo van a respaldar? ¿Por qué merecen ese respaldo suyo A ese candidato? Claro Eso es fundamental Y yo creo que así Empezamos a generar un cambio El tema de Asojuntas Ha sido muy criticado De pronto Asojuntas Lo han señalado muchos presidentes comunales Como una entidad Que no ha tenido autonomía Que no han dejado trabajar Al presidente que haya estado Y bueno, ya hay un nuevo presidente ¿Cómo ve usted a futuro Esta elección que se hizo hace poco De Asojuntas? Mira Lo que te comentaba ahora Mientras no haya una política pública Siempre vamos a estar A voluntad de los mandatarios de turno O sea que Asojuntas A voluntad del mandatario A voluntad del mandatario Sí Lo que llamamos nosotros Voluntad política ¿Y entonces los presidentes ¿Qué hacen? A ver Lo que pasa es que uno trata De gestionar lo que más se pueda Pero ya como iniciativa de uno Por su propia cuenta Por su propia cuenta Sí Cuando hay un compromiso De la administración municipal Te facilita todo el trabajo Ya Sí, porque te apoyan Trayendo capacitaciones Trayendo capacitadores Mejor dicho Es una diferencia total Hay municipios aquí Porque yo asistía Cuando era presidente De la asociación A las reuniones De la federación departamental Y hay alcaldes comprometidos Con la acción comunal ¿Con quién cuenta usted Para su campaña Y para llegar Al consejo municipal? Aparte de la comunidad Obviamente ¿Con qué equipo de trabajo Está usted? A ver En este momento Yo es la tercera vez Que aspiro La tercera es la vencida Dicen por ahí La tercera es la vencida Sí Pero ¿Por qué lo hago? Porque he ido teniendo Un crecimiento Primero en 282 La última fue en 453 Ah, ¿Y va en ascenso? Ahí voy en ascenso Y esta es la vencida Esta es la vencida A ver ¿Qué es lo que a mí Me ha pasado en las anteriores? Que estoy corriendo No tenía equipo de trabajo Eso ¿Cuál es su equipo de trabajo? No tenía equipo de trabajo Somos más o menos 33 personas Uy, está bien ¿Sabes qué me tiene muy motivado? Que hay jóvenes La mayoría son jóvenes Importantísima Y están bien comprometidos Bien comprometidos con el proceso Porque la gente se ha enamorado De lo que yo hago Qué bien Y les gusta llegar allí Porque me dicen Me gusta lo que vos haces Don Luis Eduardo Allá la enamora Cautiva, cautiva, cautiva Bueno Luis Eduardo Nos acabó el tiempo Chévere charlar con usted Interesante Gracias por acompañarnos En este primer espacio De Gente con Voz Muchísimas gracias No, a ustedes su fe Por ahora más adelante Lo volvemos a invitar Agradecido Claro, estoy a sus órdenes Y un buen día Para todos los televidentes Así es Luis Eduardo Muchas gracias Él es precandidato Al Consejo Municipal Y también presidente De la Junta Comunal Del Barrio Victoria Yo soy Sugei Patiño Les digo muchas gracias Por habernos acompañado En Gente con Voz Y mañana estaremos nuevamente Con ustedes en vivo En directo A través de CNC Teleproducciones A las 7 y 30 de la mañana Dios mediante Que tengan un feliz día Los esperamos en CNC Noticias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.